Descanso en Riazor, bienvenidos al Express Volkswagen Halftime Show. Está ganando el Atlético de Madrid con goles de Griezmann, eso sí, pero yo digo Pablo Simeone que terminó siendo expulsado antes de acabar la primera parte. Recordamos lo que ocurrió en el tarde. Hacemos una pausa antes de repasar lo que ha ocurrido hasta ahora en Riazor. ¡Viva, volvamos!